Este sábado 10, domingo 11, se realiza el torneo de volei que hemos denominado en homenaje a José Luis Pepe González, el deportista San Rafaelino, que muchos lo conocen, ha tenido una gran relevancia a nivel nacional e internacional. Él ya anunció su retiro del voleibol profesional, así que la Asociación de Vole, junto con la Dirección de Deporte, teníamos la intención hace tiempo de poder homenajearlo de alguna manera y qué mejor homenaje que poder realizar un torneo de este tipo. Así que muy contentos porque la verdad que tenemos participación de equipos de San Rafael, Malargue y Alvear, que son los que se han podido acercar, la verdad que muy conformes, y bueno, pero por sobre todas las cosas, homenajearlo con lo que más le gusta a él, que es el voleibol. Aparte hay muchos chicos que lo han ido siguiendo siempre, y bueno, han seguido sus partidos, cuando jugaba en Francia, cuando estaba en la selección argentina. Así que bueno, muy contentos, primero porque en la mañana vamos a organizar un pequeño encuentro de mini voleibol desde la Asociación y de la Dirección, y para que las categorías inferiores se muevan y ya quedan las canchas, digamos, listas para que empiece el evento a partir de las 13 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!